Cuando estás cambiando el nombre de tu negocio, probablemente necesitas cambiar el nombre de tu dominio y las direcciones de correo electrónico, pero al mismo tiempo necesitas mantener el flujo regular de tus correos sin interrupciones. Si tu servicio de correo es parte de una suscripción de Microsoft 365, entonces tengo buenas noticias para ti. Microsoft 365 tiene los mecanismos para hacer el cambio de dominio de forma transparente, es decir, sin ninguna interrupción. Mi nombre es Carlos y en el video de hoy te mostraré cómo cambiar el nombre de dominio y las direcciones de correo en Microsoft 365 sin afectar el flujo regular de los correos. Sin importar la razón por la cual estás cambiando de nombre de dominio, Microsoft 365 te permite hacer este tipo de cambios sin crear interrupciones en el correo electrónico. De un momento a otro puedes comenzar a utilizar un nuevo dominio y continuar recibiendo mensajes en el antiguo dominio también. El único costo asociado con este tipo de cambios es el costo de un nuevo nombre de dominio. Aquí te enumero los pasos que necesitas seguir. Comprar un nuevo dominio y verificar el nombre de dominio dentro de tu suscripción de Microsoft 365 y crear y actualizar el registro MX correspondiente al nuevo dominio. Crear y agregar alias con el nuevo dominio para todos tus usuarios. Hacer del nuevo alias la dirección de correo principal o primaria. Esto puede ser hecho para algunos usuarios o para todos. Por cierto, algunos de estos pasos forman parte de lo que debes seguir cuando planeas migrar a Microsoft 365 por primera vez. Aquí abajo en la descripción del video estoy dejando un enlace para descargar un PDF con mi guía de nueve pasos para planear la implementación de Microsoft 365. Ahora vamos a nuestro computador y te muestro cómo hacer el cambio de dominio. Lo primero que debemos hacer entonces es acceder a nuestro panel de administración. Dentro de nuestra cuenta de Microsoft vamos a encontrar el ícono de admin a mano izquierda. Por supuesto, siempre y cuando tengamos asignado el rol de administrador. Antes de continuar, revisemos brevemente cuál es el estatus de nuestra suscripción. Nuestro dominio actual es itbe.cloud. Nuestro nuevo dominio va a ser itbe.xyz. Los DNS de ambos dominios están gerenciados en Cloudflare. Por cierto, si te interesa conocer cómo puedes manejar o gerenciar los DNS de tus dominios en Cloudflare, aquí te dejo un video que te mostrará cómo hacerlo. Para comenzar, entonces vamos a agregar nuestro nuevo dominio. Debemos hacer clic en Show All o Mostrar Todo y en Settings o Configuraciones, hacemos clic y vamos a encontrar Domains o Dominios. Aquí nos vamos a encontrar los dominios actuales que tenemos dentro de nuestra cuenta de Microsoft 365. Como dijimos hace un momento, nuestro dominio principal o nuestro dominio es itbe.cloud. Por lo general, vamos a encontrar un dominio adicional, que es un dominio auxiliar o por defecto, que siempre se configura automáticamente cuando creamos nuestra cuenta de Microsoft 365. Para agregar el dominio, entonces hacemos clic en Add Domain o Agregar Dominio. Y aquí en el campo de Dominio vamos a escribir el nombre de nuestro nuevo dominio, que va a ser itbe.xyz. Luego hacemos clic en Use This Domain o Utilizar Este Dominio. Sin embargo, este botón me va a llevar para conectarme directamente con Cloudflare. Para usuarios que no tienen Cloudflare, sino que tienen otros proveedores de manejadores de DNS, vamos a utilizar una opción que es genérica. Es decir, que va a funcionar para cualquier proveedor de DNS. Y hacemos clic sobre More Options o Más Opciones. Aquí nuevamente la primera opción es conectarnos directamente a Cloudflare. No es la que queremos tomar. Y luego más abajo nos vamos a encontrar la opción de Agregar un registro TXT para nuestro dominio. Seleccionamos esta opción y luego hacemos clic en Continuar. Entonces aquí nos aparece el registro TXT que nos va a servir para verificar nuestro dominio. Todo nuevo dominio dentro de Microsoft 365 debe ser verificado por Microsoft. Básicamente esta verificación consiste en demostrar que nosotros somos el dueño de este dominio. Tenemos aquí los tres valores. Este es el nombre del registro TXT. Podemos ingresar el símbolo de arroba o nuestro nombre de dominio. Luego tenemos el registro TXT como tal. Si hacemos clic aquí, por cierto, lo vamos a poder copiar en el clipboard de nuestra computadora. Y luego tenemos el TTL o el tiempo de vida del registro. En este caso, Microsoft recomienda 3600 segundos, es decir, una hora. Entonces debemos agregar nuestro registro. Para eso vamos a ir a Cloudflare. Lo tengo abierto ya aquí en el navegador. Y aquí tenemos el panel de administración de Cloudflare para agregar los registros de nuestro dominio. Si nos desplazamos un poco hacia abajo, vamos a ver todos los registros que tenemos. Aquí estamos manejando los registros para el dominio ITBE.XYZ. Y aquí a la derecha vamos a poder agregar un nuevo registro. Hacemos clic en el Add Record. A la izquierda debemos seleccionar qué tipo de registro es. Si bajamos, encontramos aquí TXT. Bajo nombre o name, dijimos que era el símbolo de arroba. Y en contenido vamos a pegar aquí el registro que copiamos en el centro de administración de Microsoft. En el TTL hacemos clic acá y vamos a escoger una hora o 3600 segundos. Luego bajamos y hacemos clic en salvar. Nuestro registro TXT ha sido agregado a nuestro dominio. Muy posiblemente dentro de unos minutos vamos a poder completar la verificación del dominio. Nos regresamos entonces al panel de administración. Y hacemos clic aquí entonces en verificar o verify. Nuestro dominio ya ha sido verificado. En este punto tengo la opción de hacer clic en continuar o continue. Y esto nos va a conectar nuevamente con Cloudflare. Para hacerlo de forma manual y que sirva para cualquier proveedor de DNS hacemos clic en More Options o más opciones. Y escogemos entonces esta opción que dice agregar mis propios registros. Y hacemos clic en continuar. Es aquí donde se me indican cuáles son los registros que podemos agregar. Necesitamos agregar el registro MX. Bajamos un poco. Hacemos clic aquí. Debemos agregar un registro CNAME. Y haciendo clic aquí en TXT necesitamos agregar otro registro TXT que es este que vemos acá. Comencemos entonces con el registro MX. Vamos a copiarlo en el clipboard de la computadora haciendo clic aquí. Nuevamente tomamos notas de estos datos. En Hostname vamos a poner arroba. En prioridad vamos a utilizar 0. Y en el TTL una hora nuevamente. Nos vamos a Cloudflare. Agregar record. Por cierto antes de agregar el record debemos fijarnos si existe ya un registro MX. Si existe lo podemos editar. En nuestro caso no tenemos ningún registro MX. Entonces lo podemos agregar. Seleccionamos el tipo de registro. Hacemos clic sobre MX. Aquí en Name agregamos arroba. Y en Mail Server pegamos el registro MX que copiamos en el centro de administración. En el tiempo de vida escogemos una hora y en prioridad cero. Y hacemos clic en salvar. Regresamos entonces al centro de administración de Microsoft 365. Luego tomamos nota entonces del nuevo registro. Es un CNAME. En Hostname debe ser Autodiscover. Apunta hacia autodiscover.outlook.com y el TTL es una hora. Hacemos clic aquí para copiarlo. Agregamos el registro. Seleccionamos CNAME. Pegamos en nombre. Nos regresamos para copiar el valor. Nos regresamos nuevamente a la Cloudflare. Lo pegamos. Eliminamos la opción de proxy. Esto lo vamos a encontrar en Cloudflare y en muy pocos otros servicios de DNS. Por lo general esta opción no existe. Hacemos clic en Auto. Seleccionamos una hora. Salvamos. Y creamos entonces el último registro que es un TXT. En nombre va a ser arroba. En el valor. Copiamos este valor que está acá. TTL una hora igualmente. Nos regresamos a Cloudflare. Agregamos registro. Seleccionamos TXT. En nombre escribimos arroba. Y aquí pegamos el valor. Y entonces salvamos. Podemos ver aquí todos los registros que hemos creado. Nos regresamos al panel de administración. Y ahora estamos listos para hacer clic en continuar o continue. Entonces hemos completado el setup o la configuración de nuestro nuevo dominio en Microsoft 365. Nuestro próximo paso es crear los alias para los diferentes usuarios. Este alia va a ser con el nuevo dominio. Para ello expandimos el menú en la parte superior izquierda. Hacemos clic en usuarios o users y hacemos clic sobre usuarios activos. A mano derecha vamos a tener todos nuestros usuarios dentro de nuestra suscripción. Escogemos un usuario para crear su alias. A mano derecha tenemos la información de este usuario y vamos a encontrar esta opción que dice aquí aliases. Y un poquito más abajo vamos a encontrar gerenciar nombre de usuario y correo. Hacemos clic aquí. Y aquí entonces podemos escribir nuestro alias. La dirección de correo de este usuario es carlos arroba itbe punto cloud. La idea es que vamos a crear ahora carlos arroba itbe punto xyz. Escribimos carlos. Hacemos clic en la parte de dominios y vamos a encontrar que ahora nos aparece itbe punto xyz que es el nuevo dominio que hemos agregado a nuestra suscripción. Lo seleccionamos y hacemos clic en agregar. Si bajamos vamos a encontrar nuestro nuevo alias acá carlos arroba itbe punto xyz y hacemos clic sobre salvar cambios o save changes. El alias ha sido salvado y a partir de este momento este usuario podrá recibir correos en el nuevo alias que hemos creado que es carlos arroba itbe punto xyz. Esto lo debemos hacer para todos los usuarios a quienes le queremos crear una dirección de correo con el nuevo dominio. Luego que hemos creado los alias para todos los usuarios entonces podríamos estar listos para hacer el cambio de la dirección de correo principal o primaria. Para ello podemos hacer clic sobre el usuario. Nuevamente hacemos clic sobre gerenciar nombre de usuario y correo y en el alias que queremos convertir en la nueva dirección de correo primaria vamos a encontrar tres puntos a mano derecha. Hacemos clic sobre él y vamos a encontrar la opción que dice cambiar a correo primario. Hacemos clic aquí y automáticamente en la parte superior nos va a aparecer que el correo primario ahora va a ser carlos arroba itbe punto xyz. Para completar este paso debemos salvar los cambios haciendo clic aquí. Una vez que hemos completado el cambio de la dirección de correo primario el usuario va a tener que ingresar a su cuenta con la nueva dirección de correo electrónico. Existe otra manera para cambiar la dirección de correo primaria sin haber creado inclusive el alias. Cerramos un momento acá y supongamos que queremos cambiar la dirección a este usuario a jose arroba itbe punto cloud y hacemos clic sobre gerenciar nombre de usuario y aquí vamos a poder hacer el cambio directamente sin haber creado el alias. Hacemos clic sobre dominios y vamos a encontrar el nuevo dominio itbe punto xyz y hacemos clic sobre salvar cambios. La nueva dirección de correo electrónico es ahora jose arroba itbe punto xyz. La dirección de correo anterior se convierte automáticamente en un alias. De esta manera los usuarios podrán recibir correos o mensajes en ambas direcciones de correo electrónico. Este paso de cambiar la dirección de correo primaria es opcional. El último paso es el de la remoción del dominio si es que queremos hacer eso dentro de nuestra suscripción. La remoción del dominio es también un paso opcional. Por lo general los negocios quieren mantener los dos dominios sobre todo por un período de tiempo bien extendido. Para borrar el dominio nos vamos a la parte de dominios bajo settings o configuraciones. Hacemos clic aquí. Para borrar el dominio simplemente lo seleccionamos y escogemos la opción remover dominio o remove domain. Nuevamente este paso es opcional. Pues bien este es el proceso para hacer el cambio del nombre de tu negocio en microsoft 365. Aquí hemos cubierto cómo agregar un nuevo dominio y convertirlo en el dominio primario manteniendo el flujo de los mensajes de correos con ambos dominios. Conocer estos pasos pueden facilitar tu vida como administrador de microsoft 365 dentro de tu negocio o organización. Si te ha gustado este vídeo por favor haz clic en el botón de me gusta y no olvides suscribirte para conocer datos adicionales de tecnología. Mi nombre es Carlos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Mantengamos nuestro entorno en la nube seguro y actualizado con la tecnología.